Convocatoria fue grande por lo visto, me parece que de todas las asambleas esta fue la más numerosa, la que más gente vino. Con respecto a la derrota, ¿qué postura toma ahora el equipo de trabajo con la nueva comisión? Nosotros seguimos siendo socios y seguimos empujando para el club, así que bueno, será la otra comisión la que de ahora en adelante tenga que tomar las decisiones. ¿Qué balance hacen de lo que fue su paso por el Centro Deportivo Roca? A nosotros nos deja tranquilos y conformes por haber hecho lo que hicimos, estamos conformes, todo mi equipo está conforme, así que bueno, le deseamos ahora toda la suerte del mundo al otro equipo.